La promesa de Romanos 8.28 Y sabemos que para los que aman a Dios todo contribuye al bien, esto es. Para los que conforme a su propósito son llamados. Esta es la promesa que encontramos en Romanos 8.28. Una promesa que puede. Brindar consuelo y esperanza en los momentos difíciles. Pero, ¿qué? ¿Significa en realidad? ¿Qué significa amar a Dios? Antes de entender completamente la promesa de Romanos 8.28, es importante. Aclarar lo que significa amar a Dios. En Juan 14.15, Jesucristo nos dice. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que amar a Dios no es solo. Decir palabras vacías, debe demostrarse a través de las acciones y la obediencia a sus enseñanzas. El propósito de Dios. Ahora, ¿a qué se refiere Romanos 8.28 cuando dice, conforme a su propósito? El propósito de Dios es asegurarse de que aquellos que lo aman sean. Transformados a la imagen de su Hijo, Jesucristo. Romanos 8.29 Dios desea que seamos santos y justos, y todo lo que nos sucede en la vida. Es parte de su plan para lograr ese objetivo. Hebreos 12.10-11 ¿Cómo funciona la promesa? Entonces, ¿cómo funciona la promesa de Romanos 8.28? La promesa es que Todo contribuye al bien de aquellos que aman a Dios. Esto no significa Que todas las cosas sean buenas en sí mismas, sino que Dios puede usar aún Las situaciones más difíciles para ayudarnos a crecer y madurar en nuestra fe. Podemos ver esto en la vida del apóstol Pablo, quien sufrió mucho por su fe En Cristo, pero fue capaz de decir, por tanto, me complazco en las Debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias Por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, 2 Corintios 12.10 Dios usó las pruebas de Pablo para hacerlo más fuerte y efectivo en Su ministerio Conclusión En resumen, la promesa de Romanos 8.28 es que Dios puede usar todas las Cosas, incluso las situaciones más difíciles, para traer algo bueno a Aquellos que lo aman y que son llamados según su propósito Si amamos a Dios y hacemos su voluntad, podemos confiar en que Él está obrando en Nuestras vidas para nuestro bien y su gloria Dejar todo en manos de Dios Por último, es importante recordar que no podemos entender completamente Los planes y propósitos de Dios Pero podemos confiar en Él y dejar todo en Sus manos, sabiendo que Él tiene el control y su amor por nosotros nunca Fallará La promesa de Romanos 8.28 brinda consuelo y esperanza en los Momentos difíciles Amar a Dios no es sólo decir palabras vacías, debe demostrarse a través De las acciones y la obediencia a sus enseñanzas El propósito de Dios es asegurarse de que aquellos que lo aman sean Transformados a la imagen de su Hijo, Jesucristo La promesa de Romanos 8.28 no significa que todas las cosas sean buenas En sí mismas, sino que Dios puede usar aún las situaciones más difíciles Para ayudarnos a crecer y madurar en nuestra fe Podemos confiar en que Dios está obrando en nuestras vidas para nuestro Bien y su gloria